Con esta canción, despedimos carnavales, Guatacama carnavalcito Sábado, ya domingón, carnavales y puyán Sábado, ya domingón, carnavales y puyán Dejando lindas de cuerdas, se va yendo a carnavales Dejando lindas de cuerdas, se va yendo a carnavales Ay, carnavales, imaginábamos a Chihuahuaico Amaban las calles sangrán Domingo en la tentación, carnavales y polazón Domingo en la tentación, carnavales y polazón Música Ya me voy, ya me estoy en Guatacama carnavales Guatacama carnavales Guatacama curtir muita Hasta guantakirikos Guatacama curtir muita Hasta guantakirikos A tus imágenes yo le caí Guándale a pan de mi voz de Cristo